¡Combate! Tiene que ser más inteligente y no caer en la provocación. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con la reacción de Jessly, porque Jessly sabe el carácter que tiene Ámbar, no tiene por qué provocarla. Además, está bien que celebremos, chévere, yo celebro también, pero hacerlo en burla a otra persona para provocar a la otra persona no está bien. En realidad yo me quedé así, como que no lo podía creer, me quedé en shock, porque llegó a empujarla y Jessly también quiso reaccionar, pero en realidad no vi por qué la provocó, pero además de temas de mujeres yo prefiero no opinar. Toda la acción genera una reacción, ¿eso fue lo que pasó? Jessly la provocó a Ámbar y a Ámbar reaccionó. ¡Voy a rotultamente a Ámbar! Totalmente a Ámbar, es que cualquier persona, o sea, le empuje, es verdad, pero no sabe todo lo que pasó atrás del empuje. Igual es antideportivo, así sea lo que sea, no se puede hacer eso, pero también entiendo que cuando uno lo busca se encuentran, obviamente, pero sobre todo Ámbar tiene un carácter fuerte, entonces creo que no pasó a grave, se puede decir. Mira, yo creo que aquí yo, por más que me puedan decir que soy una mujer que le gusta pelear y todo, yo he sabido respetar. Ante todo, yo siempre he sabido respetar a cualquier competidor porque nunca he insultado y nunca he faltado el respeto agrediendo. Entonces, si yo doy eso, espero que al menos recibiré eso en mi trabajo. Y no me parece que pongan a escoger a los competidores a ver qué pasa conmigo y qué pasa con ellos, o sea, me parece absurdo que tengan que escoger. O sea, yo me reí como se reía Tete, como nos reímos de Tete, como siempre nos reímos. Ahora que ella no sepa dónde está, que está trabajando en televisión y que me da pena que lleva tanto tiempo en televisión y que yo con poquito tiempo sepa comportarme. Está bien, muy bien, me parece muy bien lo que está haciendo, pero nadie le va a aguantar las porquerías que haga o las cosas que quiera hacer, nadie le va a aguantar. O sea, yo en lo principal no se lo voy a aguantar, yo no voy a dejarme pisotear de nadie, no soy mojigata, yo soy real, así como soy, soy en persona. Todos me conocen, no tengo por qué aparentar una cosa y demostrar otra. Sí, no tengo miedo a nadie, ella cree que le voy a tener miedo, nunca le voy a tener miedo. Si tenemos que pelear por mi equipo, lo voy a hacer siempre, así que que se venga lo que se ve, que se venga lo que se ve. En realidad no existe para mí, nunca la toma en cuenta, es más, ni me interesa. Si por eso creo que hasta sus compañeros la odian, y no soy la única que la odia, algunos la odian, algunos la odian. Porque se ha hecho odiar por su forma de ser. Así. Ya estamos a punto de las eliminaciones de la semifinal, cualquiera que se vaya, se puede ir ella, se puede ir Ana Paula, me puedo ir yo, me puedo ir Carla, así que no nos vamos a ver más las caras. Así que no nos vamos a ver más las caras. Así que ya, ¿qué se puede esperar? Nada. Mi queridos amigos, ustedes saben que hay muchos métodos para el blanqueamiento dental, pero todos causan dolor o dañan el esmalte de los dientes. Pero ahora todos esos métodos, mira, quedaron atrás, quedaron en el olvido. ¿Por qué? Ahora llegó Blendax Whitening, la pasta dental que blanquea y conserva el blanco de los dientes sin dañar el esmalte. Blendax, es frescura y protección para tus dientes. Y aquí está, me encanta Blendax Whitening, lo más máximo, para que sonrías bacán con tus dientes sanos. ¡Compi! ¡Compi! Venga a la piscina porque se viene algo increíble esta noche. Se viene, señor Robos, ¿qué viene? Se viene, tiro al blanco. ¡Compi! 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 Pero Shizuka no contesta el teléfono. Diez veces la hemos llamado. Tienen muchas llamadas perdidas, pero Shizuka no quiere contestar el teléfono. Entonces, está bien, no hay problema, pero por casualidad una excombatiente había venido a visitarnos. Entonces, le pusimos el traje de baño porque está guapísima y aquí está. ¿Saben quién es? ¡Maya! ¿Saben quién es? ¡Que pásenla! ¡La mocha! ¡Ese es el pasito! ¡Mónica! ¡Qué guapa que está! Guapísima, ahí están, claro, las mejores amigas. Cuidado, cuidado, alguien se pone celosa por ahí. ¿Qué pasa? Moni, Moniquita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, la verdad, de regresar un día a combate alegría. ¿Te acuerdas cuando hacías el baile árabe? Ah, sí. Qué mala suerte que no esté Brad, ¿no? Un poquito. A Michelle le gusta bailar, que baila un poquito. ¿Quién es Michelle? A Monche. Lo que Michelle, le dice Michelle. Oiga, Lunita, triple música. Romance. Uy, Dios mío. Uy, pelo largo, negro. No, pues, Copi, ¿qué pasó? Chao, me voy. A ver, venga, venga. Lo que pasa es que la tenemos aquí, a la Monchi. Está linda. Y le podemos preguntar si es que fue o no fue de verdad el kiss. No. No, no fue de verdad. No quiere hablar. No fue de verdad. No fue, ay, ya, ya, perdón. Perdón, no me voy a pegar, cuidado. Carlos José, pero ¿cómo la ves a Monika? Está bien bonita. Sí, ella está linda, como siempre. Tiene un aire a Teté. ¿A Teté? ¿Tú la viva conmigo? Sí. Tome, te juro, yo siempre le digo a Teté, tú me recuerdas a Michelle, Dios mío, todo el tiempo. ¿Qué es Michelle? Michelle es ella, Monchi. Lo que pasa es que mi nombre es Mónica Michelle, pero siempre ella me ha conocido como Michelle. Ok, Michelle, Mónica. A ver, póngase de un ladito. Qué bestias, son idénticas. A ver, a ver, pónganse ahí. Uy. Bien, 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 promoción 2-9 a las dos últimas en venta, por favor, esta noche. Comunicarse al 0-9-4-24-33-2. Ok, chicas. Monchi, extraña con Pate, Moncha, dime la verdad. Obvio que sí, quisiera regresar, la verdad. Moncha, en serio, en serio, en serio. ¿Quisiera volver? Sí. Uh. ¿Combate X o combatiente fija? No sé. Pero, por ejemplo, si te gustaría la idea de venir todas las noches a combate, a ser parte del equipo naranja, a ser parte del equipo azul. No, a ver, a ver, a ver. Azul no, naranja sí. Con condición, con condición. Claro, bien, bien, bien exquisita. Los lujos de haber ganado muchas veces a estos algunos top 5. No es exquisita, sino que yo nunca he pertenecido al equipo azul, y siempre he sido naranja de corazón. Nunca digas, nunca, Federica. El equipo siempre va a ser naranja. Y siempre va a ser naranja. Ok, está bien, está bien. Vamos a jugar, compi. ¿Le parece? Pero si regresa, ya no te vamos a decir Monchi. Te decimos Michelle. Oye, igualitas. Se parece, se parece. Son igualitas, no sé diferenciar la una de la otra. A ver, Monchi, arriba que vamos a arrancar. Entonces, a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Lailita, ¿cómo se llama el novio de Sofía Vergara con el que se casó hace unas semanas? Leo Manganiello. No sé si se dice así. Christopher Manganiello o Joey Manganiello. Christopher Manganiello. No, no es Christopher Manganiello, es Joey Manganiello. Joey. Joey, Joey. Aquí se dice Joey. Joey Manganiello. ¿Cuántos años de diferencia tiene el nuevo esposo de la Tigresa del Oriente? 50 años, 45 años o 40 años. Una vez más o menos. Por supuesto. ¿Cuántos años de diferencia tiene el nuevo esposo de la Tigresa del Oriente? 50 años, 45 o 40. 40. 40 es incorrecto. Son 45 años de diferencia. Dios mío. Ahora, ¿qué brasilero estuvo en la nota internacional de Vamos con Todo esta semana? Camilita, Junior o Paloma. Bueno, podría decirte la verdad que no he visto Vamos con Todo el último día, pero yo creo que fue Junior. No fue Junior, fue Camilita. ¿Qué familiar de Adal Ramones falleció recientemente? ¿La mamá, la abuela o la tía? ¿De quién? De Adal Ramones. ¿Qué familiar falleció recientemente? ¿La mamá, la abuela o la tía? La tía. No, es incorrecto. Fue la mamá. ¿Qué declaró Catiusca Peralta en Vamos con Todo? Carlita, ¿estás llorando? Allá. ¿Qué declaró Catiusca Peralta en Vamos con Todo en los Últimos Días? ¿Que el amor engorda, que es celosa o que está un poco triste? ¿Que es celosa? No, que el amor engorda. El amor engorda, dicen. Señorita Chesley Bustamante. ¿Qué cantante se mostró casi como Dios lo trajo al mundo en Instagram? Espérate. Enrique Iglesias, Marc Anthony o Ricky Martin. Enrique, Marc o Ricky. Ricky. ¡No! Enrique Iglesias. Oye, este Enrique es terrible, ¿no? Ha sido terrible. A ver, Tufi. Está buena, Tufi. ¿Cuántos días faltan para la boda de Carolina Jaume? ¿Y las opciones? Ay, perdón, me emocioné. ¿Dos días, tres días o cuatro días? Tres. ¡No! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Cabeza de burro! ¡Uy, uy, uy! Vamos. ¿Cuál es el juego favorito de Prince Royce que practica en sus ratos libres? ¿El fútbol, los videojuegos o el billar? Los videojuegos. Es incorrecto. El billar. Billar. Ok, perfecto. Billar. Billar. Compita, team. Tag, team. Cambio en Club Sport. Ok, muy bien. ¿Cuántos años de casado tiene Ricardo Montaner? Escúcheme. ¿Cuántos años de casado tiene Ricardo Montaner con su esposa Marlene? ¿Tiene 21 años, tiene 24 años o tiene 26 años? 26 años. ¡Correcto! Muy bien. Acierta Ámbar Montenegro. Vamos a ver si logra tumbarla la monchita. ¡Michel Alagua! ¡Y sí, señor! Ok. Estamos viendo las imágenes. ¡Cae! Ámbar Montenegro con tremenda puntería. Bota al agua. A la señorita Michele. Michele, más conocida por los combatientes como la Monchise. Ok, perfecto. Continuamos con Anita Paula Roldaner. A ver, Anita. ¿Cuál es el certamen de belleza que causó controversia este fin de semana según vamos con todo? Ustedes vamos con todo, tiene que sabérsela. ¿La reina de Vinces, la reina de Bava Oyo o la reina de Quevedo? La reina de Quevedo. ¡Correcto! Ana Paula Roldan es el turno de los azules para apuntar y lanzar a la Monchi. ¡Uy, lo hizo! Uno a uno. ¡Perfecto, señores! Van excelentemente bien y ahora la Monchita saliendo del agua se ha sumergido dos veces ya. Se ha sumergido dos veces en el agua. Me parece estar viendo la TT Ronquillo. Son idénticas, son hermanas gemelas. Es más, si la Monchi regresa a combate creo que le quitaría el turno de Laila y serían algo así como Mitechete. Una cosa así. Ok, perfecto. Vamos, Lailita, su turno. Pero antes vamos a escuchar las excelentes recomendaciones que nos trae la reina del Prime Time, Toménica Zaporiti. Mi mata, más allá de una recomendación, esto es un gran festejo porque le vamos a dar la bienvenida. Así que, Lunita, ponme aplausos y todo el festejo a PeptoCid que ya está aquí en combate. Nos va a traer muchas soluciones y yo realmente estoy encantada de contarles que cierta comida te genera malestar estomacal, acidez, indigestión, náuseas o inclusive diarrea. No te preocupes porque ahora te queremos presentar una poderosa solución para cualquiera de estos síntomas. PeptoCid, PeptoCid combate los síntomas asociados al malestar estomacal, proporcionando rápido alivio gracias a su acción de capa protectora del sistema digestivo, ya que actúa en estómago, intestino y colon. PeptoCid, cinco problemas, una solución. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Bienvenido a PeptoCid y gracias por solucionarnos tantos problemas. Una sola solución, PeptoCid. Mi mata. Oye, lo más máximo, compi, tremenda recomendación. Y ahora estamos uno a uno, la cosa se puede poner en ventaja, pero antes de continuar con tiro el blanco, vamos a ver algo muy especial. No sé de qué se trata, pero me acaban de decir que es un momento alegre de Yesli Bustamante. ¡Qué lindy! Veamos. Después de cuatro largos meses, viajé de regreso a mi macara querido. Extrañaba muchísimo a mi ciudad y a la gente que me quiere. En el bus me hice una promesa. No iba a regresarme triste como siempre, sino que iba a regresar recargada de una nueva energía. En las ocho horas de viaje, organizé todo mi fin de semana. Y aunque amo mucho a mis amigas, decidí que estos dos días eran para mis papás, para mi hermano y mi sobrino. Abracé muchísimo a mi mamá y a mi papá. Y lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue entrar a mi cuarto. Cada vez que regreso a Macara, mis papás lo dejan siempre hermoso, como el de una princesa. El momento más emotivo fue cuando volví a ver a mi sobrino. Tenía tanto miedo de que se haya olvidado de mí, pero fue el primero que vino corriendo y me abrazó. ¡Qué rico! El fin de semana se me pasó tan rápido. Volví a comer la ceviche de carne que extrañaba muchísimo. Le conté a mi mamá todo lo que pasa en combate. Bueno, incluyendo cosas que no se ven en cámara y que nadie sabe, excepto ella y yo. No todo fue bueno, ya que entre tanta gente encontré personas que no me querían. Pero no me escondí ni me escapé. Las miré a los ojos y no tengo nada de qué avergonzarme. La noche del sábado estuve en el evento Reina de Macara. Me trajo muchos recuerdos. Estar ahí como una persona más. Ya no estaba participando ni entregando mi corona. Pues era una chica más de mi ciudad. Cuando me voy de Macara, siempre me quedo con esa tristeza de... Chuta, ¿cuándo regresaré de nuevo? ¿Cuándo veré de nuevo a mi familia? Y esta vez las cosas fueron iguales. Me prometí que me iba a ir súper contenta, pero no pude evitar sentir un poquito de tristeza. Mis papás me dieron la bendición como siempre lo hacen. Me despedí de mi hermano y de mi sobrino. Y aunque no querían demostrar, siento que ellos se quedaron un poquito tristes. Pero bueno, entre risas les dije, si pierdo la semifinal, espero y me esperen con una comida súper rica acá. Y si no, nos veremos dentro de un par de meses. Mis papás me dijeron que tengo que ganar, que tengo que jugar bien. Y eso es lo que voy a hacer. Dije que iba a regresar recargada y voy a dejar todo en esa competencia.